No, yo creo que es para protegernos, creo que el seguro no nos va a colocar algo que no nos proteja. Es bueno preguntarle, ¿por qué estamos tratando de vacunarse? Estoy tratando de vacunarme para prevenir riesgos. De otra vez recaer del COVID, tuve COVID a principios de cuando se dio esto, se dio en 2020. A mí me dio en abril de 2020 y quiero prevenir para no volver a recaer. Primeramente para prevenir que me dé alguna infección, una pormiedad, por el COVID, por lo que pasamos hace años, y bueno, no mucho, ¿verdad? Pero sí estuvo tremendo. Entonces, pues es ahora sí que una ayuda para nuestro organismo. ¿Ya se había vacunado previamente? Por el COVID, no. Influenza sí. Llevo un control. Estamos vacunando desde el día martes, lo que es COVID e influenza. COVID a partir de los cinco años, influenza a partir de los seis meses de edad. Son refuerzos. Estamos aquí a partir de las nueve de la mañana, de nueve a dos y media. La situación es que así como llegamos se acaba la vacuna, tenemos mucha afluencia, hay mucha demanda, y vamos a estar hasta el día viernes. En algunas familias todavía nos comentan que hay contagios, o que les dio el COVID muy fuerte, o perdieron familiares. Entonces yo creo que también eso ha hecho que tomen conciencia para aplicarse sus vacunas. Ya tengo el refuerzo, nada más que yo quería este refuerzo. Nada más que me dicen que ahorita ya se terminó, que están aplicando la vacuna a DALA. ¿Usted sí sabe cuáles fueron las primeras que le aplicaron? Sí, fueron Pfizer todas, y una, la última fue la Sputnik, que esa fue la que me aplicaron. ¿No tiene tema con la DALA mientras funcione? Mientras funcione, pues sí, yo creo que sí, ¿no? Y es un apoyo que está dando el gobierno y eso habla bien de ellos, ¿no? Y bueno, respecto a la marca que está aplicando el sector salud, ¿la gente ha comentado algo? Sí, algunos como que oyen a Abdala, Cubana, y creen que no es buena vacuna. Es buena vacuna, cumple con todo, al fin del día es protegernos de COVID. Y hay gente, pues obviamente comentarios buenos, comentarios malos, pero la mayoría de la gente está siendo accesible y se las está aplicando. Porque es obvio que no todos tenemos la economía para pagarnos cinco o seis vacunas, o una familia de la más pequeña nos comentan que son de tres, cuatro, y el costo es como de $850, entonces, pues aunque quisiera, ¿no? Para recibir esta vacuna de COVID, ¿cuánto tiempo debió haber pasado una vacuna previda? Es seis meses. O sea, seis. Si era de COVID, seis meses. ¿Y no hay como ningún tema de que sea de otra marca? O sea, que si tuvieron, no sé, una Sputnik. No, 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 porque nos han llegado pacientes que tuvieron Pfizer, otros tuvieron AstraZeneca, otros tuvieron Sputnik. Ahora sí que les, pues, pero no, sin problemas, o sea, no. Seis meses entre la vacuna. Y finalmente preguntarle, ¿hay alguna reacción de esta vacuna? Bueno, como toda vacuna, pues tiene reacción. Puede ser este dolor de brazo, dolor de cuerpo, sentirse un poco resfriado, dolor de cabeza, pero esto es normal. En dado caso que el dolor sea de cabeza muy intenso, pues no hay que tomar, no sé, un ibuprofen o un paracetamol, algo a lo que ellos no sean alérgicos. Nosotras las recomendaciones que les damos es que llegando tarde, noche a casita, se den un baño con agua tibia. Si es muy intenso el dolor, que no se aguante, pues un paracetamol, un ibuprofeno y si no, nada, 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 todo bien.